Hola a todos, esto es Ableton Live en Español, mi nombre es Matías y en este capítulo quería mostrarles una técnica muy simple para traer pistas media audio de otros proyectos viejos de live y así poder rescatar y reutilizar sonidos que nos hayan gustado o hayan quedado perdidos en tracks que no sirvían para nada básicamente acá tengo en esta carpeta algunos proyectos de live y como pueden ver básicamente voy a expandir los ALS y ahí dentro voy a poder ver el contenido de la ALS, las pistas con sus nombres, el icono que indica si es audio o midi y nada más con simplemente arrastrarlas desde el ALS hacia mi nuevo proyecto voy a importar la pista los clips internos de esa pista se van a poner en la posición que estaban en la barra donde empezaban en el proyecto original y van a conservar todo su valor de ganancia, automatizaciones, etcétera voy a traer una pista MIDI para poder mostrarles cómo se importa toda la información tenemos automatizaciones en el NOTELENT, tenemos automatizaciones en el AUTOFILTER todo eso fue importado con éxito bueno eso sería todo por hoy, era una técnica muy simple pero aún así muy útil espero les sirva, no olviden suscribirse y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima